Otro robot que dio en cuarto puesto. Estas medallas las ganamos en una categoría que se llama 5-5-T, que es reto fuego. Esto consiste en, el robot está en una pista en donde él mismo debe detectar dónde están las velas. Son cuatro velas que están posicionadas aleatoriamente. El robot debe tener la capacidad de detectar las velas e ir hasta donde ellas a distinguirlas. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene una dificultad, que es que el robot no puede salir ni del espacio de la pista, ni tampoco puede tocar los obstáculos que se ponen aleatoriamente en toda la pista. Después de apagar las velas, esto da cierta puntuación y debe hacerse en un límite de tres minutos. Otro robot que dio en cuarto puesto. Estas medallas las ganamos en una categoría que se llama 5-5-T, que es reto fuego. Esto consiste en, el robot está en una pista en donde él mismo debe detectar dónde están las velas. Son cuatro velas que están posicionadas aleatoriamente.